Aquí es un honor inmenso participar, poner nuestro granito de arena, como ponente en este importante primer congreso de la cultura neopartana, así que espero con mi participación poderla cortar. Les confieso que cuando escuché la ponencia, la iglesia estuvo un poquito nerviosa pensando que podíamos coincidir en lo que íbamos a exponer, pero como todo es perfecto, en la vida del Señor, resulta que mi ponencia es muy coherente con lo que ella planteó allí, es un complemento porque el problema existe y nosotros estamos tratando de dar solución. Como dice Ber, seguimos continuando. No podemos ser ajenos y bueno, con el permiso de ustedes poder leer. Estoy acá en representación de un grupo de ciudadanos al que hemos denominado Parque Estructórico de Nueva Emparta. Iniciamos nuestras actividades a partir del mes de enero de presente año. El mismo ha nacido por iniciativa de nuestro ingenuoso amigo David Botón, a quien le agradezco todo el apoyo que nos ha prestado en esta cruzada. Él pertenece a él, el director de la Reconstrucción de Tocaribe, a quien nos lo conoce, a quien le inviera, como a todos nosotros, en el estado actual de una de las hojas escultóricas más importantes, imponentes y hermosas de nuestra isla de Margarita, la denominada Perla de Margarita, por supuesto del maestro de sus dos. Por lo cual nos invitó a participar en una campaña a través de nuestras redes sociales con el objetivo de llamar la atención de los organismos competentes y de la sociedad civil en general, con la intención de despertar conciencia. Al tiempo que a través de las mismas expresarnos nuestra preocupación y deseos de colaborar de cualquier manera en el proceso de restauración de la misma. Para ello, se propuso la realización de un interesante conversatorio, el cual se realizó el pasado 26 de enero en las instalaciones de Tocaribe. En él participaron, además de las fuerzas vivas del estado, que se hicieron presentes, especialistas en materia cultural, el profesor Berni Salazar, la licenciada Grecia Salazar, cultura de arte, aquí presente también, la directora de cultura del municipio Manero, la profesora Amanda Soriano, la licenciada Grecia de Plata, quien ha tenido la responsabilidad de realizar los trabajos de restauración de la misma en dos oportunidades. De allí se concluye que existe la intención por parte de los organismos competentes de realizar dicha recuperación una vez que se cumplan los lineamientos requeridos por la educación y que se tenga la disponibilidad de recursos para la ejecución de dichos trabajos, cosa que no es nada fácil debido al alto monto que se requiere para ello, lo cual podría causar frustración en quienes hemos deseado evidentemente ver materializados nuestros cuentos. Sin embargo, entre los presentes se escucharon diversas propuestas, llegando a la conclusión de que quizás pudiéramos constituir una fundación o asociación civil que nos permitiera la recaudación de fondos con aprobaciones de empresas y personas u organizando actividades que nos condujeron a la obtención de los recursos necesarios para la ejecución de los fondos. Existiendo una similar actividad constituida para el rescate del Museo Francisco Narváez en la ciudad de Poca Mar, está presidida por la Estrema de Ingenieros Margarita Néstor. A partir de allí surge también la motivación para seguir realizando actividades diversas relacionadas a la ciudad de Poca Mar, no solamente con la tierra de Margarita, nombre que le fue asignado por la misma ciudadanía, sino con el resto de las valiosas obras escultóricas, como planteaba Agencia, con que encontramos en nuestra región insular. Para ello organizamos un primer tour de reconocimiento, que lo llamamos la ruta cultural escultórica, iniciando la misma a lo largo del Museo Vial o Parque Internacional de Escultura, como se le llamó inicialmente, cuando fue inaugurado por el gobernador Juanes Rodríguez en octubre de 2007. Eje se realizó el día 3 de febrero, a lo largo de la avenida de Sacasa de Aligenio, contemplando los municipios Manegas y Aligenio, con la participación de algunos funcionarios y directores, además de nuestros aliados en esta cruzada que nos hemos propuesto, y en la que participan medios de comunicación social, influencers, empresarios, gremios y varios ciudadanos con sensibilidad cultural que desean aportar y conocer nuestro patrimonio, teniendo como objetivo fundamental hacer nuestros aportes para la concientización y de alguna manera saber cómo poder apoyar al rescate, mantenimiento y recuperación de nuestras maravillosas obras estructurales, según sea el caso de cada una de ellas, y dar así a conocer la otra isla, la Isla Museo del Paribas. Allí, durante esta primera ruta, tuvimos la grata presencia de la profesora Armando Hustoriano, directora de Cultura del Municipio de Maneiro y del arquitecto Juan Martínez Piscano, que nos acompaña, presidente del Instituto de Ambiente del Municipio de Maneiro, director de las Cámaras de la Construcción e Inmobiliaria del Estado, quien anticiparon muchas dudas que habían surgido de encontrados comentarios boca a boca o a través de algunas redes sociales, tal como la manera y el procedimiento con lo cual se han venido ejecutando los trabajos de mantenimiento y recuperación de algunas de las obras que conforman el Museo Vial. Trabajo realizado por iniciativas de profesionales destacados y especialistas en el tema de restauración de monumentos, realizándose las mismas a través del plan Maneiro Espada, con la presencia o asesoría a distancia del autor de cada una de las obras, que les indican el procedimiento, tipo de material y trabajo a realizar, bajo la también supervisión y orientación del maestro Humberto Casoldo, superintendente de Ángel, designado por el alcalde del municipio, por el David Lutínez Pancero, para París. Y, actualmente, director de Cultura del Estado de Nueva España, recientemente nombrado por el Gobernador del Estado, profesor por el proyecto. Y, trabajando también en su alocación, el arquitecto Juan Martínez Lutano, que dichos trabajos se han ido realizando con la participación y aporte de la empresa privada y miembros asociados de la Cámara de la Construcción del Estado. En este momento, hay varios que nos están acompañando. Gracias por estar acá, compañeros. De la cual, también soy directora y pertenezco a ella desde hace aproximadamente 20 años, haciendo aporte como arquitecto, constructor y generalista de esta institución. De esta maravillosa licencia que nos enseña a conocer, valorar y amar aún más nuestro patrimonio, aprendimos también detalles interesantes que vamos a compartir aquí, como por ejemplo el caso de la hoja espartana, que creíamos que estaba descuidada y dañada por su exposición al medio ambiente. Resulta que su diseño es así. Así la hizo el creador, el escultor Carlos Medina, quien quiso expresar su sentir a través de sus pliegues y el envejecimiento natural que ella presenta. Es así, pues, como nos motiva más a llevar a cabo este tipo de actividades para profundizar en el origen, naturaleza y conservación de las obras que forman parte de nuestro patrimonio artístico regional. En esta oportunidad, luego de acercarnos de todos y cada una de las obras del Museo Vial, la obra de mayor proyección escultórica nacional, el único museo de este tipo construido en toda la geografía nacional, en el Caribe y en toda América Latina en los últimos tiempos. Ya en territorio del municipio del Pente, tuvimos el placer de concentrar todas las obras, entre ellas la escultura colgante denominada Bambalinas del Club de Mayo de la artista Rafael Rangel. Pero esta maravillosa y espectacular obra ha colapsado recientemente, producto del objeto sol y lluvia a los cuales están expuestas desde su instalación en el museo desde el año 2007. Lamentablemente, parte de ellas se desprendió de la base y está a la espera de ser restaurada para poder lucir nuevamente majestuosa tal como fue creada. Allí, colgando como una guisnada para embellecer el horizonte a lo que circulamos tan importante avenida que nos conduce hacia la capital del Estado, la ciudad de la Asunción. Afortunadamente, el maestro Humberto Casoro nos informó telefónicamente que ya se está preparando la obra para su pronta realización en su lugar en el Museo Vial. Situación que nos motiva e impulsa a seguir trabajando en este equipo de amantes de DAL para servir de apoyo y poder dejar el legado cultural a nuestras futuras generaciones. Debido a la pasión surgida en nuestro proyecto y a la comisión sobre el plan de recorrido, fue necesario realizar una segunda edición de nuestra ruta cultural escultórica. Esta se realizó el 9 de febrero y luego una tercera el 28 del mismo mes. Durante la segunda fueron registradas las obras escultóricas en el municipio de Mariño y algunas del municipio de García. Nuestra isla por su posición como destino turístico venezolano contó a partir de 1997 con la presencia de grandes monumentos que evidenciaban el gusto por la tendencia de gran proyección. Hoy, testimonios del desprecio y abandono al que fueron sometidas debido a la situación política que nos contuvo a la grave crisis social, económica y cultural en la cual aún permanecemos, pero que sin perdidnos luchamos por superarlos. Entre esos grandes monumentos contamos también con los marcos de instrucción cromática del maestro que representan el dinamismo de la imagen implantada en el espacio tridimensional y la transformía del desplazamiento del color en las formas líneas. La realidad circundante se ve transformada por sus elementos lineales y por el efecto de los sobrepuestos que determinan la mezcla óptica entre colores, emplazándolos en el espacio de patines y obligando al espectador a oscilar en un mundo de dos y tres dimensiones. En el municipio de García, frente al estado de Guatemala, contamos con la columna policromada, una estilizada obra del maestro Mariano Manaure. Una columna a manera de omenisco montada sobre una base ovalada con un diseño cromático que destaca por la poesía generada al difundirse en el paisaje. Estas citas son tomadas de las artes visuales de Margarita de María París en el 2004. Hacemos un llamado a la sensibilidad de los organismos competentes a que se incluya la recuperación de esta tan importante obra en la programación de los monumentos prioritarios a rescatar. La tercera ronda del arte escultórico, la realizamos el día 28 de febrero. Iniciamos con la visita a una interesante obra de la artista Juan García, denominada Las Carnadas y Garzas, que está ubicada en el sector Lacaná, y a la cual se le ha colocado, por sugerencia de su autor, una narrada para evitar que los niños del sector se reparan sobre ella y la dañaran, posterior a una reciente restauración. Diversos mundos de próceres de la independencia, elaborados por artistas, también fueron incluidos en nuestra ruta, porque ellos contribuyeron a la construcción de la nación. Palabras de la profesora Grecia Salazar, director del Patrimonio. A esta ruta se nos unieron un grupo de jóvenes estudiantes que comienzan a interesarse en el tema cultural, lo cual representa un valor agregado para el objetivo fundamental de esta visión, como lo es preservar nuestro patrimonio para las futuras generaciones. Además del recorrido del reconocimiento de las obras, la profesora Marta Soliano se dirigió al grupo para informar sobre el proyecto Iluminante, que consiste en la intervención de alrededor de 27 fontes de electricidad de luz a lo largo de la avenida principal de Pampatar y que se está preparando ya para su segunda edición en los próximos días. En conclusión, todas las voluntades y piezas claves están engranándose para que podamos ver una recuperación de nuestros padres cultores, uno de los más importantes y valiosos de América Latina. Gracias. 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 Gracias.